Miren lo que dice Proverbios, quiero que vaya conmigo a la Biblia, un poquito por favor Proverbios 20, ¿verdad Reggie? 24 ¿Lo encontraron? Si no, también aquí están en la pantalla, ya mire Dios bendiga a Reggie por su trabajo, su esfuerzo Miren que bonitas están esas letras, ¿cuántos las miran? Miren que clarito, que calidad se mira Una bendición bastante grande, yo aquí lo tengo también en la Biblia De Jehová dice, son los pasos del hombre Como pues entenderá dice el hombre su camino Lo voy a leer aquí, de Jehová son los pasos del hombre ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Los caminos de nosotros muchas veces son cortos hermanos Son bien pequeños, pero los pasos de Dios son bien grandes ¿Se acuerda que estábamos orando que Dios nos diera un lugar nuevo, diferente? Nosotros pensábamos, si, mire, escucha, pensábamos en pequeño todavía Pensábamos en una casita, en mudarnos en algo, por ahí algo pequeño, ¿si o no? Y mire Dios Nos ensanchó el territorio Yo le voy a decir algo, yo creo en que ustedes tienen un ministerio A ustedes Dios lo va a usar, grandemente Si tan solo ustedes disponen el corazón Para servir a Dios en lo poco Porque mire, mi misterio, mi secreto Ha sido que yo empiezo en lo pequeño Yo empiezo recogiendo basura Empiezo atendiendo, recogiendo un cable Atendiendo cualquier cosita por ahí Hasta que, por ahí Y de repente Dios viene poniéndome en algo mejor En algo mayor Entonces si nosotros pensamos Como Dios piensa Yo creo que vamos a hacer la diferencia Y Dios nos va a usar grandemente No solo en una área, mis hermanos Dios nos puede usar en muchas Pero muchas áreas Mira lo que dice Deuteronomio 5 Capítulo 5, el verso Capítulo 5, el versículo 33 Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia Versículo, capítulo 5, el verso 33 Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios Os ha mandado Para que viváis y os vaya bien Y tengáis largo días En la tierra que habéis de poseer El secreto está, mis hermanos En andar en los caminos del Señor ¿Cuántos, cuántos han caminado con el Señor? 10 años, 5 años Alguien se aceptó a Cristo ayer Lo aceptó hace 30 años Yo tengo, para la gloria del Señor Ya voy sobre los 20 años de andar con el Señor Antes no anduve en los caminos del Señor Porque realmente andaba sirviéndole al enemigo Ahora le sirvo al Señor Entonces quiere decir que camino En el camino del Señor Entonces se va a cumplir la palabra del Señor Que dice Y tendrás largos días Sobre la faz de la tierra Que Jehová tu Dios te da ¿Sabe por qué? Porque miren, los cristianos Número uno, tenemos que tener fe Número dos, tenemos sabiduría Para administrar nuestros Nuestros bienes materiales Que Jehová Dios nos da Y tenemos sabiduría Para tratar los asuntos de la casa En la casa muchas veces Hay asuntos tan críticos Que hay que unirse con la familia Y preguntarles, decirles ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Cómo hacemos para prepararnos Para el día de mañana? La Biblia dice que Que del día de mañana Solamente Dios lo sabe Pero también a nosotros Dios nos da sabiduría Para planificar el futuro Planificar lo que viene Más adelante ¿Por qué no se va a preparar usted Para una mala noticia? No todo el tiempo va a tener Buenas noticias Un día va a recibir Una mala noticia Que un familiar murió Si usted no está preparado Entonces usted va a andar Averiguando ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Pero si usted está preparado Espiritualmente Emocionalmente Económicamente Usted va a decir Aquí hay Para subragar este gasto Una enfermedad Una medicina Una receta del médico Entonces usted está preparado Porque uno se prepara Porque Dios Es el que nos mantiene En este camino Nosotros nos mantenemos en Él Y Dios nos da Largura de días Yo no sé si usted Pero yo anhelo Llegar a anciano Si Dios me da mis canas Y un día salen arrugas En mi rostro Se me cae el pelo Como sea Pero yo le doy gracias a Dios Porque me da la vida Muchos de mi De mi generación Ya fallecieron Muchos de mi edad Ya no viven Y también muchos de mi edad Presentan muchos más años Que los que tienen ¿Por qué? Porque hay personas Que fuera de los caminos del Señor Mis hermanos Se van a la droga Se van a la prostitución Se van a los bailes Hacen pleito Andan con malos pensamientos En mi lugar Andan con la pistola El cuchillo Y el machete Y la botella de guaro La botella de licor La cerveza Entonces ¿Qué sucede? Que los caminos Se acortan Pero en el camino Del Señor Usted no le anda Haciendo daño a nadie No anda pensando En hacerle daño A alguien Entonces Sus días Se van alargando Sobre la tierra Y eso es lo que Dios Quiere de nosotros Salmos capítulo 119 Salmos Miren lo que dice La palabra del Señor Capítulo 119 El versículo 133 ¿Cuánto hablaban al Señor? 133 Al 135 Ordena Mis pasos Con tu palabra Y ninguna iniquidad Se enseñaré De mí Líbrame De la violencia De los hombres Y guardaré Tus mandamientos Haz que tu rostro Resplandezca Sobre tu siervo Y enséñame Tus estatutos Entonces Lo que está diciendo Es que Dios Mis hermanos Miren ¿Cuántos caminan Con el Señor? Así sinceramente Él es nuestro maestro Él es el que nos guía Cuando usted está A punto de caer El Señor Lo levanta Cuando usted está A punto de decir Ya no voy a la iglesia Ya no sirvo al Señor El Señor Lo levanta Y le recuerda Mira De dónde Te vengo traiendo Cómo vas a ir a pecar Cómo vas a dejar De ir a la iglesia Cómo vas a dejar De servir De servirme Entonces De una u otra manera Dios Se presenta Frente a nosotros Enseñándonos Sus caminos Ahora El camino Del Señor No es gravoso Mis hermanos No es difícil Como muchos Lo presentan Que hay que andar Con miedo Que hay que andar Con temor Que hay que andar Así No El camino del Señor Si usted Vive Conforme Dios quiere Usted puede levantar Las manos Adorar su nombre Usted puede saltar Si quiere Puede gritar De alegría Porque Dios Es el que vive Dentro de usted No tiene que tener Miedo No tiene que tener Problemas Usted levanta Su mano Y adora Al Señor ¿Por qué? Porque Dios Vive dentro De nosotros Ahora Los mandamientos Que Dios Nos pone Y los estatutos Y las ordenanzas Es como Es como algo Para que nosotros Nos guiemos Él sabe Que nosotros No fuimos Creados Por Él Para ser Robot Nadie Nadie Fue hecho Por Dios Como un robot Programado Para hacer X cosa Fuimos Creados Por Dios A la imagen Y semejanza De Él Y Él Nos puso A cada ser humano Sobre la faz De la tierra Libre Al verdrillo Y usted y yo Decidimos ¿Qué hacer? Pero si usted Conoce A Dios Y sabe Que Él es Su Padre Celestial Y sabe Que andar En el camino De Él Es deleitoso Es sabroso Es especial Vivir en su presencia Y sabe Usted Y tiene La certeza La seguridad De que si usted Muere hoy Va con el Señor ¿Cuál es el problema? Si lo que vivimos Aquí en la tierra Es fatiga Y cansancio Mis hermanos Y estar en la presencia Del Señor Por toda la eternidad Eso vale la pena Estar en la presencia No mira que el apóstol Pablo Dice Él Si en vida No lo sé Si en el cuerpo No lo sé Pero conozca Un hombre Que fue traspasado Y fue trasladado Hasta el tercer cielo Donde vio cosas Inefaumes Donde hay calles De oro No hay calles De piedra Como aquí hermanos Son calles De oro La santa ciudad Las 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 ventanas De la ciudad Son como estrellas Donde no hay Necesidad De día Ni de noche El Señor Resplandece La ciudad Entonces Estar en la presencia Del Señor Mis hermanos Estar allá Es mejor que estar aquí Pero hay que estar bien Con el Señor Obedecer a su palabra Obedecer a sus mandamientos Obedecer a sus estatutos Obedecer a lo que Él nos dice Que hagamos Y mire por eso Dice la palabra Que Él nos enseña Su palabra Nos enseña Sus Estatutos Cuantos Cuantos Alaban al Señor Quiero que lea Esta cita bíblica Conmigo Que está En el Nuevo Testamento En el libro De Hebreos Capítulo 12 Hebreos 12 Desde el versículo 1 Al verso Al verso 2 11 Por tanto Nosotros también Teniendo enrededor Nuestro Tan grande Nube de testigo Testigo Despojémonos De todo peso Y del pecado Y del pecado Que nos Asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe El cual Por el gozo Puesto delante De Él Sufrió Sufrió La cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Considerar Aquel Que sufrió Tal Contradicción De pecados De pecadores Contra Sí mismo Para que Vuestro Ánimo No se canse Hasta Desmayar Porque Aún No habéis Resistido Hasta la sangre Combatiendo Contra El pecado Y habéis Ya olvidado La exhortación Que como A hijos Se os Dirige Diciendo Hijo mío No me Nosprecien La disciplina Del Señor Ni desmayéis Cuando os Halléis Cuando El Rey Dice Repentido Dice Por Él Dice Dice Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo Aquel Que recibe Por hijo Si soportáis La disciplina De Dios Dios Dice Os Tratará Como a hijos Porque Porque Que hijo Es aquel A quien El Padre No disciplina Dice Pero Si se os Deja sin disciplina De la cual Todos Han sido Participantes Entonces Vosotros O perdón Entonces Soy Bastardos Y no hijos Por otra parte Tuvimos A vuestros Padres Terrenales Que nos Disciplinaban Y los Venerábamos Porque no Obedeceremos Mucho mejor Al Padre De los Espíritus Y viviremos Y aquellos Ciertamente Por Pocos Días Nos Disciplinaban Como Aquellos Los Como Aquellos Parecía Pero Este Para lo Que Nos Es Provechoso Para que Participemos De su Santidad El Once Es Verdad Que Ninguna Disciplina Al presente Parece Por Parece Por causa Del gozo Sino Que Tristeza Pero Después Da fruto Apacible De justicia A los Que A los Que En Ella Han Sido Ejercitados Sea Que La disciplina Del Señor Mis Hermanos Nos Ayuda A nosotros Para Someternos A su Palabra Si Si Somos Hijo De Dios Y Él Es Nuestro Padre Celestial Obviamente Él Nos Tiene Que Disciplinar En Algún Momento Pero A quien Va a Disciplinar El Señor Cree Usted Si Y al Que Se Porta Mal Si Al Que Se Porta Mal Anda Haciendo Lo Malo No Espere Que Le Venga Al Bueno Entonces Al Que Anda Haciendo Lo Malo Dios Lo Va Disciplinar No Lo Disciplinamos Nosotros Es Dios El Que Pone La Disciplina Ahora Porque Nos Castiga Y Nos Disciplina El Señor Porque Nos Ama Porque Nos Ha Adoptado Como Hijos Suyos Y Eso Es Lo Que Dios Quiere Que Nos Obedezcamos A Su Palabra Dele un Aplauso Fuerte Al Señor Aplausos 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 Aplausos